¡Hola! En este mes del orgullo, L es para macacos japonesas lesbianas. Los macacos son este hermoso primate y la especie macaca fuscata vive en los bosques y montañas de las islas japonesas. En esta especie, las hembras mantienen relaciones homosexuales la mayoría del tiempo. Una hembra montará a otra y se estimularán, mientras se ven íntimamente a los ojos. Aparte de esto, las hembras se mantienen juntas para dormir, acicalarse y bañarse en aguas termales. Las hembras sí tienen relaciones con macacos machos, pero son breves y solamente con fines reproductivos. Y aunque el concepto de lesbiana es algo completamente humano, estas macacos son pruebas de que lo natural es la diversidad. ¡Feliz mes del orgullo! ¡Hola! Los pingüinos gays atacan de nuevo. Una pareja de pingüinos africanos machos de un zoológico de los Países Bajos, primero robó un huevo de una pareja macho-hembra, ahora robaron el nido de una pareja de hembras. Estos pingüinos son monógamos, e igual que los cisnes, solo tienen una pareja por toda su vida. Si una pareja no se puede reproducir, es común que robe huevos o polluelos de otras. Y esto pasa en parejas del mismo o diferente sexo. El deseo de reproducirse es muy fuerte en estos animales. De hecho, el huevo de la pareja lésbica no estaba fertilizado y aún así lo estaban empollando. En este caso, el zoológico regresó el huevo a las parejas originales y le dio una piedra en forma de huevo a los pingüinos gays para que jugaran a empollarlo. ¡Hola! Para festejar el mes del orgullo, hablemos de las parejas de pingüinos gays más famosas. En primer lugar tenemos a Roy y Silo, los primeros pingüinos gays en salir en las noticias en 1996. También tenemos a Harry y Pepper de San Francisco, reconocidos por su gran amor. Sven y Magik de City ya van en su segunda adopción. Ronnie y Reggie de Londres, protagonistas de la campaña Algunos pingüinos son gays, superalgo. Y finalmente, la controversia de Amerswood, Países Bajos, donde esta pareja de pingüinos gays robó un huevo de una pareja de pingüinos lesbianas. En junio, la G es de pingüinos gays. ¡Hola! En este mes del orgullo, B es para cisnes negros bisexuales. Estos cisnes viven en Australia y un cuarto del total de la población de machos convive en parejas del mismo sexo. Lo interesante acá es que se relacionan temporalmente con una hembra y se reproducen con ella, pero una vez que ella pone los huevos rompen el vínculo. Después, el macho roba los huevos o el nido completo y regresa con su pareja macho para empollar y criarlos juntos. ¡Hola! En este mes del orgullo, T es para peces payaso transgénero. Los peces payaso viven en sociedades matriarcales, donde una hembra es la dominante y tiene una pareja macho que fertiliza sus huevos. Si esta hembra muere, su pareja macho pasa por cambios hormonales que transforman sus órganos sexuales y la convierten en la siguiente hembra dominante que ahora puede poner huevos. Una versión realista de Buscando a Nemo hubiera sido muy diferente. ¡Hola! En este mes del orgullo, P es para bonobos pansexuales. Los bonobos son este bonito primate. Sus comunidades son matriarcales e igualitarias y viven al sur del río Congo en África Central. Como todos los animales, los bonobos a veces tienen conflictos. ¿Quién probará primero la comida? ¿Quién dormirá en la rama más alta del árbol? Y así. Lo interesante es que para resolver estos conflictos, los bonobos no pelean. Ante un conflicto, siempre prefieren el contacto sexual. No es que los bonobos tengan sexo todo el tiempo, es que utilizan el sexo como una herramienta para afianzar su comunidad y evitar agresiones innecesarias. Este contacto sexual se da en todas las combinaciones. Macho-hembra, hembra-hembra, macho-macho, juveniles con mayores, hasta individuos de comunidades diferentes. Y hay dos tipos de contacto sexual. Penetración o, en su mayoría, frotamiento. Pueden frotar sus genitales juntos o genitales con otra parte del cuerpo. Y está comprobado que este frotamiento conlleva mucho placer. ¡Hola! En este mes del orgullo, I es para cardenales intersex. Los cardenales son estas hermosas aves rojas. Y solo los machos son rojos, las hembras de hecho son color beige. Pero en 2008 se encontró esta preciosura. Un cardenal mitad hembra, mitad macho. Y no es un caso tan inusual. Esta mezcla de características sexuales se ha observado en muchas especies. Como grillos, langostas y mariposas. Se le llama ginandromorfismo. Y sucede cuando el animal se está desarrollando y es apenas poquitas células. Cuando estas células se están multiplicando, las características sexuales se reparten de una forma no típica. Algunas quedan como hembras y otras como machos. A veces esto se ve, como en el caso del cardenal, mitades muy definidas. A veces se ve como un mosaico en todo el cuerpo. ¡Hola! A es por tiburones asexuales. Una mañana de 2001 en el zoológico de Omaha, el equipo del acuario empezó un día sorprendente al descubrir que en su tanque de tiburones había un nuevo tiburón bebé. El detalle es que en este tanque solo había tiburones hembra que habían llegado al zoológico años antes como juveniles y nunca tuvieron contacto, mucho menos coito, con un tiburón macho. Este nuevo tiburón bebé era el producto de reproducción asexual o partenogénesis. En algunos animales y bajo ciertas condiciones específicas, un óvulo puede desarrollarse en un nuevo ser sin que haya sido fertilizado por un espermatozoide. Aunque inusual, la partenogénesis se ha observado en abejas, insectos palo, caracoles, boas, dragones de cómodo, gallinas y codornices. No se conocen bien las causas de este tipo de reproducción en todas las especies, pero en abejas parece que una bacteria ingresó a su ADN y les dio la capacidad de desarrollar huevos no fecundados. ¡Hola! Desde la biología, ¿es correcto decir que un animal es gay? No, no lo es. Acabo de hacer una serie sobre representaciones animales de cada sigla del LGBT, donde tenemos macacos lesbianas, ponobos pansexuales, peces payasos trans. Sin embargo, estos términos, lesbiana, gay, trans, pansexual, son completamente humanos y únicamente aplican dentro de nuestra sociedad. Que animales tengan relaciones sexuales con individuos de su mismo sexo o que pasen por cambios hormonales para transicionar no los hace ni homosexuales ni trans, ya que los animales simplemente son. Pero el objetivo no es decir que hay pingüinos gays, sino demostrar que la diversidad sexual es algo completamente natural y que se encuentra en todas partes dentro del mundo vivo. La diversidad sexual es biológica y es tan natural en los cisnes negros de Australia como en los humanos. Y si alguien dice lo contrario, no está hablando desde la ciencia, sino desde sus prejuicios. ¡Feliz mes del orgullo!